Hola, 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 ya estamos de vuelta para el segundo mapa de la serie entre SK y Vitality. El primero ha estado duro para SK, ha sido una victoria aplastante de Vitality y es por ello que cambian de lado. SK se va al lado rojo, Vitality jugará en el lado azul y veremos si ha sido una cosa de planteamiento, de draft, o si realmente Vitality viene mucho mejor preparado. Ya hay que pensar que es un mejor de tres, no tienen mucho margen para reaccionar al draft. Quiero decir, el tema del planteamiento, este partido les ha funcionado, pero es que yo soy Vitality y planteo algo parecido. Hay que ver si SK es capaz de adaptarse realmente y si se adapta SK, si Vitality tiene más cosas guardadas y es lo bonito y es lo que cambia respecto a los mejores de uno en la leg, que en el mejor de tres hay un poquito más de versatilidad y que sí ha ganado una partida Vitality, pero eso no implica que sean mejores y puede pasar de todo en esta segunda partida. A Pobre Isma en la primera le ha tocado el conocido Niski Treatment, que es cuando tu midlaner Niski se blimpiquea una cosa rara, no tiene frío y encima te dejan solo. Y encima quedas 2-7 porque tienes que ir a medio a buscar un 2-2 que pierdes y luego diviarte en todos los objetivos. Ha sido rara, Pobre Isma, son difíciles estas. Pero oye, Xaki que está riéndose también en SK y es que es un partido por muy risueño, donde todo el mundo se lo pasa bien, se lo pasará un poco menos bien, entiendo yo, bebé, el equipo que vaya al lower bracket, pero es verdad que tampoco es un drama y hoy ningún equipo se marchará eliminado. Recordar a la gente que está en casa esperando al FNM que si ahora gana Vitality, ese partido empieza antes. Si es un 2-0 en cuanto acabe la serie. Es verdad que ya va a ser más lenta esta serie que la anterior, creo, que la de ayer la primera y la segunda, porque la de ayer se terminó rapidísimo. Es más, es que yo recuerdo que hice la primera ayer y a las 6 y media creo que estaba afuera. Fue una cosa espectacular, fue una cosa muy rápida, triste, porque perdieron los dos equipos españoles en el día de ayer, pero muy rápida. Y esta serie tiene pinta de que va a ir un poquito más igualada. Veremos si SK puede retomar un poco la serie desde el lado rojo o si es Vitality que cierra porque los Pixivans empiezan ya de allá. Pues empiezan los Pixivans en nada efectivamente, así que vamos a ver qué tal, qué adaptación hay. De momento cambian de lado. Vitality lo tenía muy bien preparado, veíamos a Pat, de hecho, partirse de risa cuando las cosas empezaban a ir bien para ellos. Y la partida ha sido una exhibición tremenda de veteo con el Yone, que ha tenido last pick. Pat de nuevo, mirando al otro equipo, chequeando a ver si están, porque esto arranca. Y Vitality ha baneado el Jax. Ha baneado el Jax de nuevo. Yo creo que el planteamiento, lo has dicho tú, va a ser parecido a la ASE de Hailey-San. Le tienen miedo al profe, los chicos de SK, porque le van a quitar la ASE. Y veremos qué hacen con la karma, porque ese que antes la ha baneado del lado azul. Imagino que la banearán de nuevo del lado rojo, pero van a dejar algo abierto de lo que han dejado desde el lado azul. Totalmente. Es que ha sido raro. A ver, Nisky, que también está ahí esperando. Creo que está esperando la gente a ver a quién le cae la karma. ¿Quién la tiene que banear? Si la quiere festificar Vitality, si está tan fuerte la campeona. Lo está, lo está. O ver qué pasa, ¿no? Realmente con ese pick de karma. Vitality, de momento, ha quitado el Jax de Irrelevant. Es verdad que Foton también lo podría jugar, pero es probablemente el mejor campeón del alemán. Y los Pixivans que han desaparecido. Chequea Paz con el árbitro. Y no sé si va a ser cosa de grafismo, o que de verdad alguien se ha equivocado, o ha habido un bug, o algo ha pasado. Y vamos a volver a empezar la fase de Pixivans. Yo espero que volvamos pronto a estos Pixivans. Parece que continúan. Pero hemos vuelto a empezar porque no ha funcionado ese ban por parte de Vitality. Eso parece. Que se lo vuelve a pensar. Este es el truco, ¿eh? Oye, se me ha bugueado. Hombre, si Paz está haciendo otra cosa, que hay que banear. Oye, oye, pero ¿qué le pasó ya a Paz? Tuviste Fade. Ay, y le hace el gesto de tirar cartas. O sea, le está diciendo que campeones... A ver, es su colega Nisqy. Al final, han estado mucho tiempo juntos. Pero ¿qué está pasando aquí? Esto es de coña, ¿eh? Paz, que hay que banear, tío. Deja de hacer gestos. O sea, por favor. Vale, ya. Es que además, hace muchísimos gestos. Parece que esté bailando un TikTok. Banean karma, ¿eh? Los de SK de nuevo. Yo creo que lo celebra Vitality, eh. Que sea SK de nuevo quien haya tenido que banear. Sí, porque es un ban menos que tienes que hacer tú desde el lado azul como tal. Driven, que no se lo va a quedar tampoco ExaKick. Y último ban de SK Gaming desde este lado rojo. Antes no me acuerdo cuáles han sido los tres bans, pero hace no era uno de ellos. Así que una de las opciones que se va a quedar abierta. Podrían quitar el Varus, por ejemplo. Podrían quitar algún jungla, el Maokai, que se lo han quitado antes a Douglas. Va a ser el Blitzcrank. ¿Ban de Blitzcrank? Ban raro, ¿eh? Bueno, entiendo que es porque ellos dos, tanto ExaKick como Irrelevan, ¿no? Que van a jugar tabletbol en de doble tirador. Vitality puede aquí firstpiquear la Kalista. Yo entiendo que contra Kalista probablemente juegues Varus Renata o algo del estilo. O repitas, ¿no? Con el Lufian Nami. Pero es verdad que les ha ido muy, muy mal a SK Gaming el tema del Lufian Nami. Vamos a ver ahora, porque hay muchas cosas disponibles. BB. Todos los vans de SK la Boldling. Raro. Maokai. Maokai, mola. Sabemos que puede jugarse de support. Está muy roto en solo Q. Tiene como un 50% de winrate, pero directamente sacan Renata. Así que de support no va a ser. Isma que va a jugar al arbolito. Sí. Y ahora tiene que responder Vitality. La Renata yo creo que era obligada, porque dejar Kalista a Renata más con el Blitzcrank baneado era bastante duro. Sí. Pero ya sabemos que el Profe tiene… Que se juega en Huawei el Profe. Me haría tanta gracia. Y no solo con Kalista, sino con Asha, que diría que es uno de los mayores counters de la Renata. Vitality aquí, que mira, no va a ocultar cartas. Ya ha dicho, sí, sabéis que jugamos bien con Douglas en Brand. Pues sí, ya has piqueado el arbol. Me voy a quedar yo también el Brand. Y deberíamos de ver el pick de support, pero no va a ser así. Parece que lo van a alargar un poco más. Y entiendo que SK ha piqueado antes la Renata Lass que el carry. Aparte de por denegarla, porque Renata la puedes jugar con Aphelios. La puedes jugar con Efreal, con Varus sobre todo. A mí Varus yo creo que es la pareja que más me gusta ahora. Realmente la que más me gusta es Aphelios. Pero contra Kalista, si quieres denegarla Renata, Renata-Varus creo que es la mejor dupla que puedes llegar a jugar. Porque el Varus presiona un montón. Tienes un montón de daño en área. No dejas a la Kalista acercarse a la wave. No puede aprovechar tanto la fase de líneas, que es donde más valor tiene este pick de Kalista. Y luego además, si vas letalidad, acaba siendo muy doloroso por rango. Van de Pyke por parte de SK. Es que viéndose Van de Blitzkrieg y Van de Pyke, creo que SK Reming tiene muy claro por dónde puede hacer daño Halisa. Sí, y también te digo, ¿contemplas la opción del Brand como support? No. Porque es verdad que no se suele flexear, pero sabemos que Brand se puede jugar como support. Se puede jugar como medio. Es verdad que de medio lleva mucho sin verse. Gwen baneada por parte de Vitality. No quieren que Irrelevant pueda tener ese counterpick en la top lane. Quizás uno de los pocos carries que juega Irrelevant en el carry superior, aparte del Jax. Y quedan los últimos Vans SK, que tienen que quitarse. Veremos si otro support o prefieren eliminar algún medio. Veteo que no va a poder jugar la Leblanc. Bebé, esta mañana hemos visto en la LPL, Zira Kalista. Sí, yo también lo he visto. Lo ha jugado Chris en Weibo Gaming. Me molaría, ¿eh? El finalista del Mundial el año pasado. Me molaría. Y molaría. Brand-Zira es como un combo que no he visto mucho, pero seguro que da bastante asco en una teamfight. Sí. Ahora, mucho daño mágico, ¿no? Para el mal guy. ¡Akali, a blind pick! Qué grande es el bueno de... Ah, bueno, puede ser flex, aunque la Akali contra el casante no me convence del todo. Pero va a ser la selección para SK Gaming. Imaginamos que dejando el counterpick para la top lane, pero el casante ya está seleccionado. Sí, pero bueno, igual quieres ver toda la compu, ¿no? Te ligas a Veteo. Otro pick de esta manera, pero sí, es que le estás dando a Veteo el counter. Ahora, también yo creo que sabes que Veteo no va a jugar Orianna. ¡Lissing Brand Support! Brand Support o Brand Medio, ¿eh? ¡Te lo he dicho! Sí, sí, sí. ¡Te lo he dicho! Bueno, te he dicho lo de la Zira. No era por el jugar Zira Galista, era porque, oye, pues Mago Galista ya lo hemos visto. El Brand, cuando salió la Renata, fue uno de los primeros counters que se encontró en su solo Q. Porque al final es un personaje inmóvil al que al Brand le apetece muchísimo tirar... ¿Qué? ¡Es Brand Medio! ¡Brand Medio! Te iba a decir, no van a jugar la Orianna, porque ya tienes el Brand en la jungla, pero contra Cali lo que quieres jugar es daño en área. Pues es Brand Medio, para Vitality sacan la Leona aquí con Cali. Buah, qué draft más bueno. El draft es rarillo, la verdad, pero oye, mola, mola, mola. Mola cómo han flexado el Brand dos chavales de Vitality, cómo han jugado con ello hasta el final. Además, es que a SK le da igual, porque lo que le queda es el last pick de top, pero es Lufian lo que aparece. Mi duda es, ¿va a ser Lufian top? ¿Va a ser Barus top? ¿Lufian Renata? ¡Guau, guau, guau! ¡Qué draft más raro! Acabamos de vivir, Champions League. ¿A Cali top, Lufian Renata en medio? ¿Lisín medio? ¿Lisín medio para Beto? ¿Qué es este draft? Ojo, el Lisín medio revela a la Cali, ¿no? Sí, pero la Cali va top. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué draft más divertido en un momento! Me mola, me mola, me mola. Me mola, me mola. Lufian medio para Anisky, a Cali top para Irrelevant. ¿Qué es lo que te he dicho? Yo creo que estaban jugando con el flex. Tú, hemos pasado de la Zirkorki al Lufian Lisín. Mucho más divertido, mucho más divertido. No, no, la Lick y N.A. Se están pasando por, por donde yo te digo, Champi, el meta de la LCK y la LPL. O sea, se están drafteando lo que les dé la gana y lo prefiero. Estilo propio, a pasarlo bien. La LCK y la LPL, de hecho, están aburridísimas, con medias de partida de más de 33 minutos. O sea, es una barbaridad. Yo no recordaba esto desde 2018. Fíjate el saludo aquí entre entrenadores. Pat se está descojonando de nuevo. No es por el chiste de Coach Carter. Aquí el chiste… ¡Son los drafts! ¡Vaya partida rara! Tenemos por delante, si gana Vitality, es la última, ¿eh? Puede ser la última partida de la serie o puede ser otra más. La siguiente, si gana SK, habría otra partida más. Lucian medio con Maokai, Akalito, Varus, Renata, contra Cassante Brand, Lissin medio, Calista, Leona. O sea, ¡guau! Hemos especulado con el Brand Support. Que yo creo que eso era un planteamiento. Con el Brand medio incluso, pero es que al final el Lissin, cuando lo he visto, era medio. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido el Lissin medio! Hacía mucho que no lo veíamos. El propio Frescoway es otro dos personas que lo han pedido en muchas entrevistas de Ale, que que buffen el Lissin medio. A lo mejor le anima a ver si le sale bien. Va a ir con TP. Douglas con el Brand como ha hecho antes. Y Hylissan con Leona. Me hubiese gustado ver a Hylissan con Brand, pero también es verdad que conociéndole, creo que hubiese muerto como 15 veces. Bueno, con la Calista no mueres tanto, ¿no? Pero sí, si, el Buffy en medio, la Cali que va top. De ahí que el last pick, ¿no? No fuera realmente para ese pick de Irrelevant, sino que ya estaba piqueada la Cali. Y era para top. El last pick se lo ha quedado Niski, que se la quiere devolver a Betheo, pero este tenía el flex también. Yo entiendo que quieres mandar al Lissin contra la Cali eventualmente. Es algo que va a pasar. En Silent mínimo, sí. Para Betheo. En Silent yo creo que es lo que vas a buscar. Betheo con el Lissin lo recuerdo en la época de Misfits, que se jugaba a medio. No sé si te acuerdas tú. Se le daba bien el Lissin. Bueno, es que Betheo tiene manos. Es una cosa que es obvio, ¿no? Que tiene manos y el Lissin, recuerdo que sabe cosas con el Lissin, que va a jugar contra Lucian. Es un matchup en medio que yo creo que se ha visto alguna vez, pero rarísimo. No sé ni siquiera si se ha visto alguna vez. Supongo que sí. Meta de Lucian medio hemos tenido. Lissin medio no tanto, pero también es algo que ha aparecido. Es verdad que aquí nadie ha inventado nada. Pero, guau. Y curiosidad también en la Bolden. La Prio debería ser claramente para SK Gaming. Y yo creo que aunque haya sacado a la Leona, no es uno de los mejores picks, ¿eh? Para enfrentar a Renata Lask, ni mucho menos. No, pero yo creo que necesitabas iniciación. Es cierto que necesitabas quizás algo, ¿no? Como para poder iniciar. Aunque Hylissin, más que iniciar, se va a llevar una auténtica paliza por parte de Dos y de Exa Kick. Esta prioridad en la Bolden, que contra doble Ranget la veo complicada. Ya, contra doble Ranget es complicado, la verdad. Es que además, me espero en el arbusto, soy nivel 1, meto Q, mejora la Fial, pero sabes que mientras retrocedas te van a partir la cabeza. Y que la Kylissin no es suficiente para defenderte. A ver también la build que se hace el Lissin en línea, porque la de la jungla la hemos visto, pero la de el Lissin en línea no lo tenemos tan claro. Imagino que será Hidra Titánica, ¿no? Para poder limpiar con la E y con un básico. Pero a partir de ahí, no sé si será el firmamento desgarrado. Es que yo creo que va a ser firmamento desgarrado. Si va a tirar por Eclipse, en una versión más AD, que con el Lissin mola un montón. No, no, yo creo que va a ser firmamento desgarrado prácticamente 100%. Mi duda es, de hecho, si va a ir Hidra Titánica. Yo firmamento desgarrado Black Cleaver contra la Compo DSK. Ah, no, si lo decía por el Wave Clear, lo decía por limpiar. Ese es el tema también. Porque en línea ahora contra el Lufian, fíjate la presión que te está metiendo, el tema es que obviamente tú quieres enfrentar a la Kali. Sí, pero igualmente no tiene demasiado Wave Clear la composición de Vitality. En general, ya. No es una composición con mucha… Sí, el Brand y Kalista más o menos, el casante con la Q, puedes decir que es Wave Clear, pero muy poco. O sea, Lissin tiene que limpiar oleadas y yo creo que eso. Yo me haría la Hidra solo por limpiar, ¿sabes? Y el Baruch que va a ir a un Hidra. ¿Dónde va? Cuidado con Veteo. Quiere divear Isma, que se ha dejado el blue a medio a Fer, porque lo tiene claro. Isma que viene, que quiere divear, tiene el destello. Vamos a ver en qué queda. Veteo bajo la torre, Veteo en problemas. El francés que aguanta, llega a la oleada. Isma lo busca. Douglas que llega también a la zona. Buen destello de Veteo. Falla la onda Sónica. La kill es sencilla para Nisqy. Destello de Douglas buscando el trade kill, pero no va a llegar, puesto que también flasheaba. El belga, primera sangre para SK. Fíjate cómo ha sido, y Douglas creo que lo sabe, que Maokai se ha dejado el blue a medio a Fer. ¿A dónde va el profe? Quiere buscar el trade o limpiar por parte de Exa. Ganan, 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 ganan. Cuidado, 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 cuidado. Rescate financiero. Lo ha acabado salvando, pero la kill se la va a llevar Renata y a cambio Kalista, que acaba con la vida de Varos, uno por uno en la botlane, y lo malo es que se está muerto la de carry, por lo cual vas a acabar un poquito por detrás. Sí, vas a perder aquí unos cuantos minions y creo que esto lo tenía claro el profesor que ha dicho yo me tradeo y si por lo que sea no le da tiempo al rescate financiero, pues está perfecto para mí el cagrejo de bot que se lo ha quedado Douglas, que perdió el destino en esa jugada y Betheo que está gankeando como si fuera el jungla, y relevan que ha gastado la E, puede volver, Betheo que lo ha abandonado, Foton que se puede morir, le ha baiteado a su compañero, golpea la onda Sónica, quieren hacer aquí el cambio de líneas, va a ayudar Betheo a pushar a Foton y entiendo que Foton vaqueará y volverá con teleport a la calle central mientras Dos quería aguantar la oleada y lo consigue, pero a cambio de perder mucha vida le ha cortado el back a Carthy si no me equivoco y la oleada que no ha terminado de rebotar, Dos que va a ayudar aquí a ExaKick a generar algo de presión, ExaKick además podría buscar incluso una flecha y parece que lo va a hacer o en la wave o cortando los backs, al final es en la oleada, van a rebotar esta oleada los DSK antes de que Dos se marche para base y al final no hay TP de Foton a medio, sino que Betheo ha vuelto andando y Foton va a ir andando a top porque le ha puxado la oleada a Foton. Betheo haciendo un poco lo de Caps en G2, haciendo el segundo jungla yendo a ayudar a esa oleada de Foton. Yo creo que sabe que tampoco puede hacer demasiado, aunque cuidado porque le va a buscar el tras, está llegando Isma, no tiene destello Betheo que tiene que respetar porque Lucian le puede pegar una auténtica paliza, le ha quitado la mitad de la vida básicamente al midlineer francés y es que el belga le está reventando Hailey-San con el gestello que quiere buscar algo en el medio, pero está guardeado, por lo cual no debería tener problemas aquí en Isky que está recibiendo, básicamente tiene a Isma de guardaespaldas. Creo que Betheo tiene una partida muy complicada por delante. Sí. Porque además el early game… Me molaba, lo voy a decir también, me molaba más lo de el Lee Sin Jungla, el Branda Support y es verdad que va a tener counter-pick Nisky, pero píllate otra cosa en medio. Es que raro, no tiene mana Nisky, es verdad, te ha quitado tres cuartos de la vida, vamos a ver cuánto sustain es capaz de tener Betheo, que yo creo que por lo menos hubiera soltado por las funciones utilizables o algo, porque sabes que te está partiendo la cabeza todo el rato en medio. Limpiar directo de Karfi, que sabe que podía menafar a Exa Kick tanto es así que le ha quemado el destello y está a darlas por la zona. Isma que hoy va la partida de Isma de cancelar cosas e ir a apagar fuegos, porque es nivel cuatro, está diez minions por debajo, tiene Prionisky y dice, mira, están diviando a mi bowling. Otra vez, cancelo los Kevins y me muevo a bot porque necesitan ayuda. Tiene visión Vitality, Heidi San, que quema al destello. Vamos a ver qué queda esto. Rota Douglas, llega el combo, da sea a Nisky, esquiva todo, llega la hoja del Fénix, Betheo que se quiere meter, tiene la patada, pierde mucha vida el profesor, la da Sonic es buena, el combo es precioso, qué bonito lo ha jugado Heidi San, la kill para Betheo, ha guardado la patada, así que quiere seguir Vitality, golpea a Karfi, Isma es nivel cuatro, no le pueden defender, Isma que pierde mucha vida, desgarrado y explota, la W de Brando, hace mucho daño, tiene la patada aún, Betheo que la gasta para burstear a ese Manus, la kill se la queda dos para revivir, pero Karfi lo va a acabar rematando y aunque haya caído Betheo, la jugada es buenísima para Vitality. Isma, sacrificadísimo, una partida más, bebé. Y de nuevo una jugada que le sale mal a Seca Gaming, la ball de Vitality va volando en el día de hoy. Otra vez, lección del profe, siempre vigila tu espalda, Champi, porque él va a aparecer donde menos te lo esperes, tira el Hexflash, le mete el stun a Niski, la E que es preciosa y a partir de aquí, Betheo nos ha enseñado que tiene mecánicas con Lee Sin, porque va a acabar con la vida de Niski, creo que la ha rematado él en efecto y luego en el dive ha acabado también con la vida de Exa Kick. Aquí muy bien Karfi que ha esquivado el apretón de manos primero de la Renata y a partir de ahí no le podía hacer nada y fíjate cómo le mete todo el combo, acaba con él con la patada, se acaba escapando y es verdad que el torretazo lo mata, se salva a dos, pero Karfi puede rematar otra kill más y es que la Kalista acaba de fedearse una barbaridad. Y la Kalista era importantísima en esa jugada, porque decíamos, vale, Isma se ha sacrificado antes quemando el blue y el flash, o sea, quemando, quiero decir, no haciéndote el blue y quemando el flash en medio para divear y sacar esa primera sangre que se ha llevado Niski. Luego estás tú en los kevins y vienes a defender a tu golden. Isma lo único que ha hecho ha sido recibir lanfas de Kalista. Está muy por detrás respecto al brand, son 11 minos de diferencia, Dalas llega ahora también a apoyar en medio. Isma aún no tiene definitiva. Aún no tiene definitiva. Chami, me va, no pensaba que iba a decir esto, pero me está molando mucho Vitality y me apetece confiar en ello. Ay, te lo dije, te lo he dicho. Pensaba que no iba a decir esto, pero primero, Haily Sam Prime está en Haily Sam, y Sam Prime hoy. No sé si aguantará todo. Karthi Prime. Veteo jugón. Veteo jugón. Douglas, con el brand como mínimo, espectacular. Douglas es la antorcha humana. Y Photon es una weak side espectacular. Douglas es la antorcha humana. Y Photon que se ha suscrito al casante también en esta serie. Buena preparación de Vitality, la verdad. Que si van al winner bracket, van contra BDS en un duelo que no ilusionará a demasiados. Pero a mí me mola, me mola ver qué hace Vitality. Pero que los dos equipos vienen bien, eh. Se toca plantear Vitality. ¡Opa! Agua arriba, cuidado, Irrelevant. Tiene todavía la definitiva. De momento se ve invisible en el donete de humo. Que gana tiempo, Irrelevant. Aún así Photon lo quiere rematar. Dashaba, Irrelevant. Lo marca con la E. Vuelve sobre Photon y saca las solo kills. Sobre el coreano. Diez minions de ventaja también para Irrelevant. Y es que no contábamos con este bebé. Nadie lo había invitado a la fiesta. Pero lo venimos diciendo desde finales de la temporada pasada. Este chaval, cada vez hay que tenerlo más en cuenta. Irrelevant es un muy buen jugador también y cuidado aquí en la bolding porque las cadenas que de corrupción son buenas. Karci que está tanqueando. Pero Karci, pero Karci, pero Karci, pero Karci. Le hemos metido una gafada a Satán que se acaba llevando esa kick. Llega a las raíces por parte de Isma y esto es una liada del profe. Hemos hecho lo que no teníamos que hacer. Acabamos de gafar a Vitality. Douglas se ha llevado la kill pero va a intentar escapar. Aparece Niski. Buen stun. Buena ulti. Y esquiva la Q. Buen daño. Esquiva la Q. Llega el sacrificio. Me parece a mí que se va a morir. ¡No! Se acaba salvando Douglas. Creo que ha sido un 2x2 o 2x1 mejor dicho en el carril inferior pero acabamos de meterle una gafada espectacular a Vitality. Meteo que estaba en medio sacando placas. No ha rotado. Así que algo tiene que sacar pero obviamente no le sale worth para nada al equipo de Vitality y es que se había calentado Karci en esa jugada mientras nos quitas lo que estaba pasando en bot porque nos van a poner la repetición. Era un 3x2. Era un dive. Te has comido las ganas de corrupción. Te has comido la presión de manos. Y a partir de aquí no hay negocio para Karci. Y eso que 2 no tiene todavía ni siquiera la definitiva desbloqueada. Exaki con la kill y el apretón de manos empieza a pegar un montón y sabiendo que llega Isma con las enredaderas quiere iniciar pero se quiera a Heiri-Sang y Douglas se queda la kill. Y aquí Douglas lo ha jugado muy bonito. La W, el stun a Brand a pesar del dash. Ultimate también y esquivar el apretón de manos. Ese Seistep le salva la vida. Arriba el que tiene que hacer Seistep. Es irrelevan, pero se come la patada y llega Niski al apoyo. El 2x2 que lo debería de ganar ese K-Gaming pero la jugada realmente es un 3x2. Está Douglas que hace algo de daño con la E sobre Niski y parece que lo que quiere son los Kevins. Pero hay un Kevin en ese pit. Es bastante llamativo por cierto que 2 vaya 2-1-2 cuando es una persona tan tímida porque no le gusta dar la mano. Está todo el rato rechazando dar la mano. O sea, no da, no saluda. Se lo rechafan a él, ¿no? Sí, pero es muy tímido. Es que no se las lava a dos cuando va a daño. Ah, claro. Entonces no... Se la rechazan todo el rato. No le acaba de molar darle la mano al support de SK. Es verdad que no ha dado una Q prácticamente. Bueno, sí, una. Entraba las cadenas de corrupción Hexagic sobre Carfi y eso es lo que ha sentenciado al tirador de Vitality que ahora tiene limpiar. Esto no debería volver a pasar pero es un shutdown que ha puesto a SK por delante y a pesar de todo lo bien que estábamos hablando de Vitality la partida sigue súper caótica y con estos drafts es prácticamente impredecible pero son mil de ventaja para SK Gaming a este minuto 11 a pesar del 6-6 que reina en el marcador de kills. ¡Primer dragón de la partida! A minuto 11, bebé se lo va a quedar Isma. Sí. ¿Y en cuanto a Kavins? Dos por uno. Dos por uno y te diría que no aparecen más. No, porque es minuto 11 creo que no. Si salen... Salen el 14, heraldo. A lo mejor salen rollo cuando quedan 50 segundos. O sea, no antes. Está en la botlane con 41 horas de oro de ventaja. Hexagic con respecto a Carfi. Está bastante empatado que tiene mucho más dinero obviamente. Es dos que es el que se ha llevado las kills. Ahora cuida con Betéo porque Nisqy le quiere buscar el traidor y es que Isma está otra vez haciendo guardaespaldas. Van a llegar las raíces y me parece a mí que el midi en el francés va a estar en problemas. Le salta con el avance retorcido y el combo que es muy bueno. El flash que no va a salvar la vida de Betéo y en la botlane, cuidado porque va Hailey-San el profe que se lanza el gas de Renata que no es bueno. Se puede acabar muriendo. La hacía Hailey-San va a ser también Carfi mejor dicho que va a acabar con la vida de dos. Llega Douglas. Douglas que remata la kill se la lleva Carfi. Doble kill para Kalista y el profe que hoy está dando lección tras lección tras lección. Es que iba por delante ese Camil de oro pero con esto empata Vitality y va a poder rascar placas Carfi en la botlane. Va 5-1 el tirador de Vitality con esta doble y la placa se va a poner 1000 de oro por delante. Vamos a ver qué ha pasado aquí porque Hailey-San entiendo que sube al 6 y obviamente esto es primer mandamiento del profesor. Si desbloquea la definitiva hay que gastarla. Salta con la hoja del Fénix llamada solar sobre dos y porque exa kick flashea le recoge con la llamada del destino el apretón de manos al minion y es que siguen sin querer saludar al pobre dos que eso sí se va a encontrar con la muerte de este digo de Carfi y a pesar de la W de Renata él está sentenciadísimo. Aquí Douglas que tiraba entiendo al predict la Q porque sabe que bueno si mete el stum pues lo mete pero que si lo falla tenía la ulti para hacer algo más de daño. Espectacular la botlane de Vitality la verdad. Lleva en una serie el Varus Ashe ha sido impecable y este galista Leona está poniendo un apreto a Exa aquí que venía a hacer muy buena temporada era una de las claves del buen affair de SK no solo este año sino también el anterior y está totalmente fuera de juego esta serie. Lo voy a decir Champi estoy insistente pero es que creo que se lo merece que bueno que no se retiró porque sonó que se estaba pensando el retirarse gracias por quedarte Hylissani y por hacernos felices todavía. Esto no sea un 2-0 decían los fans de Malden Oskoy representados por SKLOL en la previa. Chicos ojalá SK gane 2-0 rápido para poder ver a mi equipo el 2-0 lo van a cumplir el 2-0 tal vez lo podáis tener aunque obviamente SK tiene mucho que decir estamos hablando poco de irrelevant lleva un solo bolo y André el Akalito está bien va a hacerle mucho daño a Foton o sea Foton lo que queda de partida lo va a pasar bastante mal a pesar de tener el Rooker Caenico va a comprender eso es la de Mirwin que lo sacó el otro día también es la del jugador Carrier la Silent no llevas flash vas a comprender de forma más agresivo y para ganar el uno contra uno y lo que me llama la atención es que iba con Cometa que creo que no se ha visto mucho con Akali pero mola es una versión más ofensiva sí porque además la rama de brujería en general no te va muy bien con Akali pero en este caso suelen ser cosas para dar maná y cosas del estilo pero la verdad es que no está nada mal lo que me llama también mucho la atención es que obviamente va por detrás bastante por detrás pero veteo 2-3-2 que para las papeles que tenía jugando contra Lufián lo hemos visto pasarlo fatal no sé que se está buildeando creo que es el Eclipse fíjate lo que te digo por ese build path yo creo que puede ser el Eclipse también te digo el Eclipse es un item que está para personajes que solo quieren el AD y la pasiva rollo Corki Lee Sin este tipo de personajes es una barbaridad porque pega un montón te da mucho daño base y luego la pasiva pega muchísimo y te da un escudo o sea es tremendo está bastante bien está aquí Douglas haciendo ese heraldo tienen que conseguir vitality prio rota se cae por darlo van a poner polaco lo van a pelear lo quieren pelear va a llegar el pimpullo de Isma pero no tiene la prioridad en la calle superior tampoco en el medio por lo cual el heraldo de la grieta que va a caer en manos de Team Vitality veteo limpio a la oleada veteo se larga e imagino que va a comprar el primer item para él tiene también el Kraken Niski que está 500 de euro por delante pero con este heraldo veremos que quiere tirar aquí Vitality si es el carril central si quiere utilizar un aside ni llevarse la primera torreta sea como fuere van a tener más papeletas para llevarse la primera estructura el relay que llega también en Douglas primer objeto importantísimo para ser molesto y y vamos a ver en que en que queda esto porque Garfi abajo va volando esto es algo que hemos dicho ya está cerca del segundo item le saca un arco curvo entero a Exaki por lo tanto al uno para uno Kalista debería de ganar siempre salvo que se equivoque y esto le da libertad a Hailey Sanz Eclipse para Lee Sin y llega Montepay además y va a llegar Montepay quiere buscar la jugada vamos a ver que quiere hacer el meteo que es nivel 10 va a encontrar a Exaki no golpea la onda Sónica salta en carce simplemente se tepeaba también para preparar el dragón que sale dentro de poco y van a limpiar esta oleada en el carril inferior como decíamos el Eclipse en manos de Lee Sin también una gema avivadora y el Brand tenía bastante oro tenía bastante oro y el Brand que también va muy bien colocado porque con el Río y esa bala explosiva en una teamfight puede hacer auténticos estragos vemos la top lane donde Photon está pasando una partida algo desagradable es un buen punto la verdad Bebé para la compo de Vitality como bien dices es un powerspike importante el del Eclipse en Lee Sin la Kalista está casi en dos ítems o sea te puedes permitir pelear este dragón y la capada es brutal de nuevo el profesor que le va a dar una clase a Nisqy tenía destello el belga pero no se ha visto venir la leona y luego explotaba a manos de Meteo tercera kill ya para el francés va a ser el primer dragón para Vitality y ese que entiendo quiere escalar la partida quiere que el balus empiece a ser relevante se han hecho también una redención en esta Renata Glass que no va a aguantar tanto pero sí debería de funcionar de apoyo abajo la torreta que la podría tirar Vitality es muchísima presión sería la primera de la partida pero es que arriba Photon también la está cerca de tirarla además lo de Haile y San con Nisqy un poco personal porque hubo una entrevista de Nisqy no sé si te acuerdas cuando se fue a SK diciéndole espérate ahora te lo cuento porque se va a llevar la torreta Photon pero a cambio quizás va a perder la vida le tiran el Ignate va a aparecer Nisqy con el TP llega con el Hordago cuidado con Irrelevant que le hace muchísimo daño el Casante puede intentar escapar aparece Isma le flashea avance retorcido y le van a ceder la kill a Nisqy otra para el Lucian pero a cambio Vitality que se ha llevado la primera torre de la partida se ha llevado la segunda torre de la partida y acaban de tirar el Heraldo en el carril central pueden tirar tres torres a cambio de un TP a la toble ahí va el profe se ha sacado el carnet de conducir puede tirar la torreta y lo va a hacer se van a llevar la estructura en el medio tres torretas a cambio de una kill el intercambio más rentable de la historia de Vitality nada nada mal y el que ha caído es Casante se subió no sé si la Carfio de nuevo Haile y San en el Heraldo para que pegue en esa torreta derruida el Heraldo que lo acaba matando ese K pero son 2000 de ventaja ya para Vitality que ha llegado a estar 1000 de oro por detrás Niski que quiere tradear por la torre de topa hay un TP a la defensa incluso así que Lufian no va a poder tirar la torreta aunque entre eso y la oleada pues se va a quedar como limpio a Casante si nos queda tira Foton que limpia la wave Niski que quiere la torre no hay Minions no hay Minions está tanqueando Niski se come el lockup Foton que no tiene el Lordago Niski le pega una palifa llega también la redención hay sacrificio Foton que vas con Rooker caenico y el Lufian pega de se lleva la solo kill Niski partida por olvidar de Foton la verdad 0-3 y solo killado varios BF ahora se encuentra Niski con todo el mundo es Douglas el que está también rodeado Douglas que flashea Douglas que se va a morir desastre absoluto en Vitality kill para Exa Kiken la bolden quieren matar Irrelevant pero le puede salir bien también la patada es buena meteo con la onda Sónica Irrelevant que se lleva al profesor ejecución perfecta para marcharse le sale todo ese Kora que va a remontar prácticamente en su totalidad los 2000 de oro bebé que estaban por detrás pero que acaba de pasar pájara monumental de Vitality si si no tiene ningún tipo de sentido que acaba de pasar sobre todo lo de Douglas lo de Douglas ha sido rarísimo lo de Foton también pegándose con el Lucian después del TP que es como la torre te la va a tirar igual no hace falta que te tires ese TP quizás bueno Vitality es lo que decimos siempre es un equipo capaz de lo mejor y lo peor dentro de una misma partida y ahora habéis visto por qué la parte de lo peor y te iba a hablar de lo de Hailey-San esperando a Niski porque Niski en una entrevista cuando entró en SK dijo que le gustaba irse a este nuevo equipo porque en los demás equipos en los que había estado le imponían una manera de pensar no eran capaces de ser flexibles y que él tiene una manera de ver el juego y que en sus anteriores equipos pues le había tocado como adaptarse a los demás y que ya era momento de que pudiese enseñar a alguien a jugar y eso es 100% por Hailey-San o sea Hailey-San sabemos que se ha dicho siempre que es un tío cabezón como el solo y que entiende el juego de una manera y o lo aceptas o no pero él va a jugarlo igual Vitality parece funcionar pero aquí bueno fíjate si lo aceptan y siguen que han inteado todos a la vez arriba Photon con el TPS y defendiendo al Lucian sorpresa no puedes jugar contra Lucian con Rooker, Kaénico y Kappa de Negatron con Lucian en dos ítems te ha reventado literal le ha pegado una barbaridad a Photon que intentaba el uno para uno pero si no a Ardago Casante no pega si no a Ardago no pegas y si tus resistencias no son las que tocan contra lo que te estás enfrentando tampoco aguantas entonces ver Photon que se moría luego Douglas entiendo que ha ido a echar un cable y lo que ha hecho ha sido encontrar la muerte y abajo Hyrisan bueno ha pagado los platos rotos sí la ha tocado sobre Akali le ha tocado le ha tocado al pobre Hyrisan ahí para intentar acabar con alguno y han perdido los dos dados de mapa lo cual es una muy mala noticia cuando pierdes los dos dados de mapa en League of Legends total te han remontado dos Cas en una play en una play que ha sido rara o sea que no servía para nada oye por cierto cuando hablábamos de la build de Lee Sin tú has hablado del Eclipse y he dicho tal vez firmamento desgarrado y tu cuchilla negra bueno una mezcla nos ha escuchado los dos y he dicho tranquilos no peleéis no pasa nada hay para todos ahora que no hay mítico me puedo buildear lo mejor de los dos mundos como Hannah Montana por delante Vitality aquí 500 de oro una ventaja frogueada la verdad la que hablábamos de 2000 pero que todavía mantiene el equipo de las abejas por encima sigue por encima como tú bien dices los pinpollos de Maokai que son pesados a pesar de que vaya tanque y 1000 de oro de ventaja que tiene Douglas hablando del Maokai 800 para Lucian y 900 para la Kalista yo creo que esa es la mejor noticia para Vitality que fíjate la Kalista ha ido directamente no se ha hecho el Guinsoo ha ido directamente al ultimátum o sea necesita la resistencia sabe que va a ser una partida en la que hay que aguantar las teamfights sí en general también tiene bastante valor para bajar ese Maokai que va con corazón helado de primer ítem porque la verdad es complicado tú sabes que todo el mundo te amenaza tienen una compu con triple amenaza sobre ti y el Maokai que es el tanque también debería estar sobre ti y que tú eres el más importante porque el Brand pega obviamente pero es un campeón que va a hacer daño en área o sea que es más difícil aunque lo mates efectivamente ya habrá hecho lo que tiene que hacer y que el Lee Sin en fights es complicado sacar de partido Lee Sin va a tener más la misión de buscar quizás encontrar a Niskyo o a ExaKick e intentar deletearlo pero no va a aportar como tú dices una teamfight como tal va a ser más un asesino con esta build que tiene empieza el dragón SK y Vitality está por la zona veremos si quieren pelearlo porque Foton se ha ido a base y tiene el TPP parado también lo tiene Irrelevant 3000 de vida tiene el objetivo llega a las Raiders me parece a mí que pelear esto es imposible se lo va a llevar finalmente la organización alemana llega el TPP de Irrelevant pero bastante tarde no sé si quieren buscar la pelea cadenas de corrupción que golpean encima de Veteo golpean a la onda Sonic que podría intentar buscar algo está Irrelevant escondido en un arbusto se han llevado el dragón el cangrejo se lo lleva Vitality no debería pasar nada más aunque Douglas sigue persiguiendo cuidado con Veteo no golpean dos van a saltar salta, salta, salta que está Karci se lanza el Profeja Irissan ha pillado a dos lleva nada solar puede intentar sobrevivir llega a sacrificio por parte de Lucian va a acabar volviendo a dos se lanza a Veteo mientras tanto Irrelevant que intenta lidiar con Photon pero tiene ese Rook en cárnico que lo hace invencible Niski que no está totalmente cazado me parece a mí no puede escapar de la zona tiene el flash va a correr Niski corre Niski corre que le están gritando los flash de SK van a fasear ambos para intentar buscarlo pero me parece a mí que Lucian no lo tiene muy sencillo salta Karci le va a remazar Niski que va a morir a manos del Checo dos kills que se lleva Vitality el dragón para SK y el Nashor que debería caer de mano de los franceses el dragón es lo de menos lo importante era en las kills y de ahí que Vitality haya jugado eso tan ofensivo Xeki que perdía el destello por un mal posicionamiento y aunque luego metía unas buenas cadenas de corrupción no era suficiente para que su equipo escapara saltaba con todo el profesor catapultado por Karci la jugada tan ofensiva a Vitality le puede salir bien aunque está Isma por la zona no tiene destello el francés lo ha perdido en la jugada de antes el Nashor que cae rápido pero también pega bastante Photon que tiene que tanquear las enredaderas pero no lo va a hacer se encarga de tanquearlas el profesor finalmente buena presión de manos de dos Photon que ha aguantado el Nashor ya ha caído es para Vitality quiere SK hacer lo mismo que ha hecho Vitality antes que es aunque pierdan el objetivo neutral buscar pelea ahora que están debilitados y emprendiendo la retirada pero no tienen el recurso de tener una Leona en su equipo como si tenía Vitality así que no puede iniciar SK y es Nashor para Vitality a cambio de una jugada que estamos viendo dices oye es que no hay manera de pillarle pues nada te la enfoja y se han a la cabeza este inicia el gas es espectacular pero como se lo limpia Karthi pues se quedan pegándose Lisin y Brand que es lo que hemos dicho antes si Brand ya ha metido el combo esos segundos descendan igual a Brand le da igual y Photon Frenant de Relevant muy bien han peleado espectacular a Karthi no no lo han hecho muy bien están jugando muy bien alrededor de Karthi están jugando muy bien el Lisin ha jugado bien alrededor de la Kalista la Leona el Casante y Nisqy que escapaba por donde no era se ha gastado el flash le han tirado el Ignite y cuando ha visto el Ignite sabía que estaba muerto la kill se la ha llevado Karthi está dándose ríe Pat está más nervioso ahora y ahora se ríe el que no se reía pero ha sido como una risa irónica son el de la izquierda del todo que antes no se reía estaba muy serio con el móvil son un grupo cómico son la escuela de teatro de Barcelona van cambiando van cambiando de perfil ahora el chiste es el de la izquierda Pat es el nervioso que estaba sin hablar con el anillo y Karthi es el que reacciona en plan loco el club de improvisación de la uni está el regidor de la ley difiéndoles a Fedalgo no te preocupes yo me encargo os van a enfocar a quien le toca a qué a Fed Show a quien le toca a qué ahora Pat era el nervioso agitado es que Pat es tan expresivo si la verdad que es muy expresivo y eso creo que es británico creo recordar que no suele ser ¿no? si no sé donde es la verdad rubio es pero eso no tampoco denota nada ¿no? cuidado obviamente cuidado llegan las raíces de Isma las tanques a Foton oye que se gira ¿irrelevant? ¡eh! ¡eh! espérate porque Douglas le golpea llega el hórdago me parece a mí que relevant está totalmente muerto rebota rebota irrelevant explota se va a acabar que mande muriendo torre de bot además de tier 2 que se han llevado aparte de la de tier 2 de la top lane mucho dinero de ventaja para Vitality que ya hemos visto que el barrio Nashor lo gestiona muy bien cadenas de corrupción Foton que va a acabar muriendo y ahora tienen que ir a por Douglas bien el apretón de manos ahora por parte de dos va a acabar muriendo con el sacrificio pero está haciendo mucho tiempo Douglas para no poder morir para ganar tiempo y que sus compañeros se lleven la torreta de tier 2 de la mid lane la torreta de inhibidor del carril inferior totalmente rentable para Vitality muy buena jugada para Vitality al final es un 2x1 ya ha sacado torre de top en bot dos torres y otra en medio son cuatro torretas a cambio de una kill más para SK que está ahora 5500 de oro por detrás pasándolo mal el equipo alemán contra las cuerdas si pierden este mapa irían al loser bracket contra Team Eretix en caso de ganar Vitality se enfrentarían a Team BDS en esa parte de arriba de los cruces el dragón a menos de un minuto de aparecer bebé por lo tanto a Douglas le da tiempo a volver sería el tercero para SK Gaming y yo creo ganaríamos su condición de victoria la kill de arriba shutdown de hecho sobre Douglas se le ha quedado Nisqy que va 6-2 con el Lucian 3 ítems posición para carrelear absoluta de hecho a fotos lo han matado con unas cadenas de corrupción de Varus y la verdad es que dos carries pegándole a un gasante que va a full MR lo bajan el que no lo baja es a Kali o sea Kali ¿qué opinas del intercambio dos torretas por arreglarle el KDA a Nisqy? no, no es que eso cuatro torretas pero no me pones ¿qué opinas de cuatro torres porque Nisqy tenga buen KDA? ¿te parece un intercambio rentable? no es worth pero es verdad eso que es tercer objeto en el Lucian que tiene ya el ser Hildas y claro ahora sí que está wildeando armadura a Photon bastante de hecho con un corazón helado pero es que a dos carries no les aguantas ahora te digo exacto y va tan por detrás y arriba sigue pusheando Beteo que ha dicho el Lucian vale para demasiado tiene que estar ahí con su equipo así que yo me voy a la caída lateral que voy a hacer más con el Lucian va a defenderlo irrelevant cortando los Bags Vitality la torreta de medio también castigada por Karfi esto es un 3 para 4 esto lo debería de perder Vitality pega a Exak y Haileysang a punto de morir flashea todo sobre Nisqy llega el combo de Darlas que ha fallado la Q también el ultimate están llegando los Power Rangers con los teleport Darlas que trata de escapar de Isma se incorpora Karfi patadón de Beteo se lleva a Exak y quiere la doble ahora pero de momento trata de escapar cuidado Nisqy la Zasónica sobre 2 Beteo que sigue el destello la play es espectacular busca la triple Beteo Dios santo el francés Zulala va a mandar a SK para casa con esta pedazo de play patada de Lissin y SK directamente hacia el lower blackhead ha ido saltando sobre ellos como si de Super Mario se tratara y con esto ponemos punto y final a la serie gana Vitality lo hace por la vía rápida da la sorpresa tumbando al equipo que venía con mejor seeding SK que no ha podido hacer nada bebé contra el planteamiento tan loco que han traído los franceses de cara a este mejor de 3 estrenando por todo lo alto el parche 14.2 sonríe el profesor porque sabe que ha sido gran parte artífice de la victoria que serie de Hailey-San que serie de Vitality en general que se va a enfrentar a Team B10 en esa parte de arriba y SK que se verá las caras contra Eretics la organización española que se enfrentará a Nisqy y a Isma por seguir vivos en la competición Pat que vuelve a sonreír Nisqy con cara seria que se va a tener que largar de este stage de la LEC porque Vitality ha sido infinitamente superior que bien que bien han jugado oye sonrisas aún así de Nisqy se abrafan como una risa Karci que amagaba con ignorarlo también como tornándose el pelo ha sido una serie en la que Pepe todo el mundo se lo ha pasado muy bien todo el mundo muy feliz la verdad que sí hasta SK que se ha llevado una paliza la verdad que sí Veteo espectaculares son muy amigos Veteo Karci espectaculares nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos enseguida con el pospartido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí para ver si cuatro game arts pueden estar en el test. ¡Ah! ¡Ah, gas! Dios mío de mi vida. Creo que he perdido. Estoy tan feliz que no comí antes. Derecho. 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 ¡Entres! Deciramos en un spa. ¡Vamos,íamos,íamos,íamos. ¡Ya, meímos! Si, la miúnya, meímos! ¡Ya, meímos! ¡Ya, meímos! ¡Ya, meímos! ¡Ya, meímos! ¡ Ministry de gestión! ¡Gracias! ¡Gracias! Vitality en este mejor de 3, 2-0, bastante convincente por parte de la escuadra francesa y un SK que se ha visto arrollado por los planteamientos de Vitality que con el cambio de parche nos han traído cosas que no habíamos visto, como el IC medio, porque no lo hemos visto tampoco en la LCS, no lo hemos visto en la LCK, en la LPL, cosas nuevas, la Leona de Hailey-San y un gameplay que no ha sido el más limpio en esta segunda partida, es cierto, pero con un nivel mecánico excelso. A mí Vitality me ha demostrado dos cosas muy positivas en el día de hoy, en la serie, en dos partidas muy distintas, efectivamente, ¿no? En la primera, una gran preparación con un draft que ha funcionado muy bien y se ha jugado tal cual se entrena, o sea, tal cual el entrenador lo plantearía, lo han ido desarrollando, es verdad que luego en partida pues pasan cosas, y una segunda partida en la que desde el draft han ido más improvisando, entre comillas, adaptándose a lo que proponía SK, que ha querido también jugar a su juego y han dicho, vale, vamos a hacer el last pick de Lufian, todos los recursos a Niski, jugamos también con un Maokai, vamos a jugar ese 2-2 de medio. Vitality ha seguido con su plan de partida, por un lado, que es el de tengo el Brand Jungla, le doy un pick carry a Bteo y juego a través de Snowball a Lear Labolnein, teniendo a Foton en un weak side, que la verdad es que esta partida mucho peor que la primera, en general, con el Casante, pero bueno, Casante es útil, igualmente, ¿no? Y eso es lo importante, me atrevería a decir, pero así como dices, oye, cosas nuevas en este parche, tal, no sé qué, yo creo que gran parte de las cosas nuevas que hemos visto, como el Luf, el Lufin medio, no son del parche. Y no las vamos a ver mucho más a menudo, sino que ha sido un Vitality demostrando que no solo pueden preparar bien una partida, sino que también saben improvisar y ser creativos. Sí, han sido muy creativos y creo que SK también ha intentado ser creativo con lo de la Cali Top, por ejemplo, para denegarse el ABTO, pero le ha salido mal, porque sí, y Revan ha jugado bien la Cali, no quiero decir que sea cosa de la Cali, pero has jugado con el flex de la Cali para tener counterpick en medio, y lo único que has sacado ha sido un intercambio de cuatro torretas porque el KDA de Nisqy se ve a piola, ¿sabes? O sea, tampoco tiene mucho más. Ya, es que ese tradeo, a ver, yo entiendo que no es tanto por el KDA, sino por el defeat, vale, ahora Nisqy tiene también penetración, en general con dos carries le podemos pegar al Casante, que es el que le está dando problemas a la Cali, si la Cali es capaz de amenazar a la calista, se puede jugar, pero ¿te has olvidado del leasing? Se ha hecho una triple en la última fight, además el leasing que estaba, tú estás en Drake porque quieres plantear la pelea, tienes además superior numérica, y Vitality ha dicho, yo peleo, corto los bugs, que tengo a Calista tirando inhibidor de medio, y a Lissing tirando inhibidor de top, bueno, torre de inhibidor en este caso, pero es que Calista y Lissing han tenido tanto tiempo, que en lugar de seguir pusheando y acabar entre comillas la partida, han dicho, oye, es que nos da tiempo a llegar a la pelea, sí, vamos a la fight, y cuando han llegado, bueno, Betío se ha hecho una triple espectacular con el leasing, que como digo en general, creo que no entraba en los planes, ni de Vitality, ni de SK, y al final, entre tanto Flex, pues se ha quedado Betío con ello, pero para mí me pide la serie, tanto con el Jony como con el Lissing, es espectacular. Para mí también, yo creo que Betío, nivel espectacular, ha vuelto Betío, que yo creo que es una cosa que todos queríamos, ya volvió el año pasado con Heretics al final, pero queríamos ver a ese Betío, al Betío Carrey mecánicamente exceso, y eso hace que Vitality tenga muchas papeletas para hacer cosas grandes en Alec. Y ahora va esto, acabamos de ver un partido muy interesante, yo creo que ha sido un aperitivo espectacular, y ha pasado lo que muchos queríais, y es que fueron 2-0 para que empiece antes la siguiente. Siguiente serie, porque ahora mismo hay 7 españoles que van a saltar al stage de Alec, y se enfrentan entre ellos en un duelo fratifida, que por suerte no va a terminar con ninguno eliminado, pero que esperemos sea espectacular. Mucha suerte a los dos, mucha suerte también a los que vengan, porque Pebe y yo nos marchamos, y os dejamos con él, Fanatic contra Madden.